¿Qué significa esta clasificación histórica ante Racing? Eso, es un momento histórico para el club, para la institución, para toda la gente. Para nosotros es un regalo hermoso después de haber peleado el descenso. La verdad que nos dimos una alegría enorme, tanto a nosotros como a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces hoy creo que paralizamos a mucha gente para vernos a nosotros y le pudimos regalar una alegría. Ya te tocó jugar en primera, pero se te ve emocionado. ¿En qué estás pensando? En que puedo volver a jugar en primera. Es un regalo que me di y esto lo puedo compartir con Dios, que me fortalece día a día para salir de los malos momentos. También lo quiero compartir con mi señora, con mis dos hijos, con mis compañeros, con la familia de mis compañeros, con la gente que nos acompañó. La verdad que esto, lo que vivimos hoy adentro de esta cancha, es un regalo de Dios, es una bendición y lo quiero compartir y bendición con todos. ¿Convertiste un gol? ¿Es uno de los más lindos de tu carrera? No, no. Creo que el más lindo fue el que le hice el Marte a Central Córdoba, por lo que significaba. Hoy si bien fue lindo, me quedo con el de Central Córdoba, que fue en un momento complicado donde necesitábamos salir de la escena. ¿Qué es la Copa Argentina para Tristán Suárez? Creo que hoy le dimos un valor importante a este club. Por ahí no se nombraba mucho en el fútbol argentino, pero bueno, dentro de nuestro humilde lugar, hacemos lo que podemos. Y bueno, nos pudimos regalar una alegría, digamos, un hecho histórico del club, y eso no se vive en todos los días.